Charlamos con el médico veterinario Alejandro Rodríguez de la Cuenca del Salado de INTA y evidentemente el productor pone el ojo siempre en el tema de la olla, el tema de las pasturas, el requerimiento nutricional y a veces se olvida de las enfermedades. Y tenemos enfermedades que hay que monitorearlas porque a simple vista se detectan y otras que no. Sí, yo creo que sí. Creo que es una pata para reforzar el tema del diagnóstico de enfermedades que es el asesoramiento por parte del veterinario. Hay enfermedades, como bien usted decía, que clínicamente se manifiestan, ya son bien conocidas. No sé, el caso es el enteque seco, por ejemplo, la intoxicación con durosnillo blanco o los problemas por hipomagnesemia. Pero después tenemos otro tipo de problemas que nos lleva a consecuencias subclínicas que es lo que el ojo no ve, que quizá nos está pasando factura en ganancias diarias de peso que no estamos logrando. Tal es el caso como las deficiencias, por ejemplo, las deficiencias minerales o control de parásitos que no esté bien integrado. Un buen manejo de control integrado de parásitos con recuento de huevos a través de la bosta y tratamientos estratégicos nos pueden ayudar a mejorar la eficiencia. Dijiste una palabra clave, control de parásitos. Los parásitos son sí o sí endémicos, siempre va a haber. Sí, es algo que hay que tratar de controlar. O sea, nosotros es imposible erradicar al parásito. Uno tiene que saber convivir y hasta qué nivel de grado de parasitosis uno puede llegar a convivir y se le hace rentable. Entonces, para eso es necesario un control integrado, un control epidemiológico, un control que no solamente esté pensando el productor en qué droga voy a aplicar, sino que también en qué recursos es el que voy a utilizar, cuál es el estado de la pastura, cuál es la disponibilidad que tiene esa pastura, cuáles son los riesgos que tiene ese animal si ingresan en esa pastura. Y ahí uno empieza a encontrar que puede hacer un manejo más integrado, que no solamente se base en la aplicación de un producto. A ver, ¿es conveniente, si yo voy a ingresar a la pastura, dividir el rodeo en secciones para hacer ese control? Es bueno tomar una muestra representativa de ese lote de animales. Es algo que tiene un costo muy bajo y tiene un resultado muy beneficioso. Entonces, uno tomando muestras de un grupo de animales que formen parte de ese rodeo, ya puede tener una idea del estado de parasitosis que tienen esos animales. Vamos ahora, por ejemplo, lo que se conoce como yuyo sapo, que están en los esquineros, que realmente son mortales. ¿El productor tiene conciencia de revisar esos lugares? Por lo general, aquel que tuvo la mala experiencia no se lo olvida más y es el que tiene la experiencia de revisar esos lugares. No hay que tapar el pozo cuando se cae María. Sí, y bueno, por desgracia muchos problemas sanitarios arrancan, o mejor dicho, muchos controles sanitarios arrancan una vez que es el problema. Por lo tanto, hay que evitar eso, hay que tratar de prevenir. Usted está hablando de yuyo sapo, también conocido como wedel, y es una planta recontra tóxica que te provoca grandes mortandades. Y la verdad es que, bueno, es necesario el reconocimiento de esa planta, más en estado vegetativo, que es más difícil, muchas veces uno es más fácil reconocer una planta cuando está en estado de floración. Pero el reconocimiento en estado vegetativo es fundamental, eliminar esa maleza, porque el consumo, principalmente los consumos se ve que son en noviembre, noviembre, diciembre, y hay otro foco también que se está viendo en febrero. Y a la entrada del verano también, a la entrada del verano. Y también hay casos que se han dado en febrero, pero es el momento clave para estar atento y evitar. Muchas veces también esta maleza, ojo, que pueden estar invadiendo los rastrojos, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que muchas veces puede ser una invasora de un cultivo y no solamente estar alrededor de la casa o en las esquinas o cerca de los corrales. Por lo general uno la encuentra en terrenos fértiles. Cuando armamos el plan sanitario, tomamos el plan sanitario maestro y lo adaptamos a nuestro establecimiento. Sí, para mí eso es un error. El manejo sanitario de cada establecimiento debe ser propio de cada establecimiento. Los factores de riesgo de cada campo varían. El tipo de reposición que se hace en cada campo. El ingreso de animales que se hace en cada campo. Cómo es el estado de los potreros. Cómo está la condición del animal. Para mí, uno puede tomar un modelo y después empezar a criticarlo o adaptarlo según cada establecimiento. Hay vacunaciones que por ahí se justifican en campos donde vienen con problemas y con antecedentes o quizá una modificación en esa vacunación. Por ejemplo, hablo de carbuncle, un campo que tenga antecedentes, quizá se justifique hacer una doble vacunación anual. Entonces, cada campo tiene que tener su propio plan de vacunación que, bueno, puede tomar un modelo, pero después tiene que ser el médico veterinario de cada campo el que diga, bueno, esto se toma y esto no. Finalmente, hay un producto que es fundamental, agua. El agua, la calidad del agua, a veces nos olvidamos, forma parte de la nutrición del animal. Uno de los casos que comentaba fue un síndrome distérmico, golpe de calor, que se produce en un campo que no tenía un agua de calidad para consumo de bovinos. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Principalmente entre los meses de verano. Nos va a condicionar el consumo del agua, la forma en que el animal tenga para soportar días de calor y las olas de calor. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada.